Porque voy echando pelitos aquí Señor Raúl, ¿cómo estás? Bien, gracias, adiós Mira, le llena mucho, señor Hola, ¿qué quieres que digan, señor, don? Quiero que me digan, señor, porque ya me van haciendo unos pelitos aquí No, ya no, ¿qué tienes, qué, pues? Don Micho No, pero mira, pues, el señor Odón Se gana por el respeto No, no, no Y eso, ¿por qué? Ah, ¿cómo anda la Samantha? ¡Ah! Y yo quiero que le quiera poner pantalón de la fila Y yo quiero que le quiera poner pantalón Y yo quiero que le quiera tener pantalón de la fila Y yo quiero que me le quiera Yo sé que lo de Dolce y Celana por respeto Sí, yo sé Que le digan señor a uno Es porque ya tiene barba Ya lo miran bien señorón ¿Y qué es lo que le ha dado aquí? Voy, me van haciendo Es lo que se merece Me le voy a echar a bordo No hay que hacer lo que es No hay que pensar lo que no es Bueno, yo pienso que cuando le dicen señor Ya solo porque él tiene gran bigotado Hay personas que tienen Y tienen todo lo que yo les ha dado Y no les gusta que le digan don Usted es joven Lo que yo también entiendo Hasta cierto punto también Es de que el que le llaman señor a veces Que ya lo miren ya que está canoceando Que tiene sus canas Se llama señor Porque ya es un señor, ¿verdad? Ya va a ir por respeto Por respeto, le llaman señor Pero don, don se gana Don se gana ¿Sí o no? Porque yo no puedo tener nada Pero a mí me dicen don Will Y yo no tengo nada No tengo de qué voy a hacer don Pues yo no tengo nada Por respeto Por respeto, ajá No es porque yo tenga cosas Pues sí Y usted por qué quiere que le digan Doña Porque usted alcance a oír Que usted dijo Bien, usted dijo Al inicio del video Yo me voy a ir al retroceso del video A mí me dijo A mí me dijo A mí me dijo Doña Y yo me la quedé ¿Y por qué? Solo porque ella ve Que tiene más alta la casa Doña Ah, por eso es huevo Silvia Silvia, por eso huevo O sea, que vos contabas tu casa ¿Cómo te van a decirlo? Yo le dije que no Yo voy a hacer la misma O sea, siempre voy a hacer la misma Siempre voy a hacer la misma Yo le dije que no importa Lo económico o lo que sea Pero usted Uno nunca va a cambiar Silvia ¿Cuánto tiene más de 24, hijo? No, ya tiene más de 24 O sea, que ahorita anda pateando los 25 Yo estoy bichito de la tela, sirve Quiero que me digan, señor No, yo te dije que era ¿Qué dice? Cotillo, soy No, acá está A la parte de los hijos O sea, que ahorita no lo puede llamar a él como naum No, que como papá Yo no ¿Cómo le digo papá no? Ah, no, con la mamá de él va Sí, yo creo que le tengo que decir mano Sí, mami Mami ¿Te gustaría que te diga mami? Que le diga mami mamacita Y tal vez le diga mami rica vos Así como sos vos de loco Mami mamacita Mami mamacita oí ¿Aceptarías? Mami ¿Por qué no aceptas vos? ¿Por qué no? Mamacita Hasta agüita va a tomar Ya tomó tres veces ya los nervios Es que le baja el amor Miren, miren los nervios Se pone landa Se pone como de pelo de fondo Chumelo ¿Y cómo vamos ahí con el proceso del volado aquel? No, te decido el carro verde ¿Qué? Ah, o sea que sigue, no sé, no va a irme Ay, pero, 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 y qué, pero, pero va a luchar, pero va a luchar ahí, pero va a luchar ahí, pero va a luchar ahí con las flores que ha prometido No se ponga el reloj porque la baranda lo va a dejar, le dijo, siempre lo trae Siempre Ay, pero la pulsera sí es la que toma ¿Y la pulsera? ¿La que le regaló el amigo? No, ya expliqué por qué no me la pongo ¿Que la puedes robar? Sí, en el bus, obviamente Pero trae la aquí y aquí te la pones O dejarla aquí No, mira, te la vas aquí Eso es, eso es, eso es Eso fue un tiempo que andaban Sí Sí Relojes que Sí Sí Hoy ya se confunde la gente Hoy se confunde la Helen, la gente Bueno, allá viene ¿Te acuerdas antes, Will? Ahí viene Glenda y su hija con Nahum Will Si usted daba unas cachuchas más o menos en aquel tiempo Iba algo brillado aquí en la ventanilla del bus Ahí te la sacaban De ver a Mincho que había unas cachuchas Había unas gorras que tenían ocho costuras, va Que hasta las sacaban ¿Por qué, Will? No sé por qué las sacaban en ese tiempo El ladronismo era, ladronismo Bueno, bueno ¿Y qué tal cómo se siente, Glenda, ahí junto a la Samantha? Sí Porque hoy se vino Hoy se vino la vez Yo creo que la van a estar viendo un poco más Aquí la van a alcanzar en la carretera Se va a hacer la Sammy del canal La Sammy del canal Porque si Mami no tiene niñas que cuidar Ahí hay que ir a cuidar Sí, sí No, y aquí tenemos también a Nahum Porque se siente orgullosa ahora De tener a Sammy aquí Claro Junto a todos ustedes Y junto a él Ay, tan linda la carita que hace Hola, Will ¿Qué nos va a decir ahora? No, pues que yo vengo ready, papá ¿Ready? A lo que caiga ahora Ah, lo que caiga, seguro a lo que caiga Vaya Chugnorri Venga, pa' acá Venga, va Él quiere platicar Él quiere platicar Él quiere platicar con él Va, que usted quiere platicar con él ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Kevin Aparte de Chugnorri Kevin 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 Pirulín No, se llama Kevin Lizaljil No Kevin Lizaljil Kevin Eduardo Ah, Kevin Eduardo Otro, Eduardo Otro guayo Otro guayo Otro guayina Para hacer birriones También Por hacer birriones También Algo birriones Ahí que anda, mira Como que es pan caliente Hey, Minchos casi no abundan, bye No, cariño Aunque Minchos con chachos Aunque Minchos con mechitos se parecen ¿Ah? Minchos con mechitos se parecen ¿Cómo le estoy yendo a ese viejito allá, vos? Ah, que él es Mechito Ajá, ¿cómo le estoy yendo? Mechito, bien ¿Más a un lado con él? Platicar con él A ver cómo le va, vos Yo vine oyendo en la boca Perguntarle al viejito ¿Cómo estará, vos? Mechito, venga para acá Platiquemos Ahí, güey Min, a vos Siempre lo quiero andar ahí cerca Mechito, venga para acá Platiquemos Mechito, venga para acá Para andar activado Ay, mechito ¿Cómo le dice? Oye, Mechito Venga, platiquemos Ay, patrón Ay, como él lo está viendo la Gaby Como no va a poner Ay, se derrite Y se derrite por ella Vamos Chumelo Chumelo, ¿y usted de qué? ¿De dónde dependió su palabra De su apodo de Chumelo? De aquí del canal Por lo que usted No, como lo puede Quería más ¿Usted quiere más? ¿Y sabe por qué le dijimos a ti? Por Chumelo Por Guayo Porque Guayo en una actuación Le dijimos Chumelo una vez Yo lo tenía agregado como Chumelo Y un día le llamé como Chumelo Y mi papi le dijo Chumelo Y ahí quedó todo Y ahí quedó todo, sí Pero fue porque salió el nombre ahí Tú le dieron Chumelo No, no, oígame Usted me dice No, no quiero que me digan No le decimos No le decimos, sí Porque sería irrespeto para usted Quiero que me diga tal nombre Pues sí, porque casi siempre Por lo menos en este caso Usted lleva a su personaje como Chumelo Y ya sabe usted ¿Quién quiere que le digan el lobo? El lobo solitario El lobo rapazo No, porque le dicen al lobo Quiero arrastrar con todas estas bichas No, pues oye Ya cuento el lobo solitario El solo Ahí lo ponen en el lobo Miren como es el que va yendo en la silva Hasta los ojitos cruzan las cosas Miren Y por qué te la cambian así Y somos la misma persona No, no ¿Solo bueno? ¿Solo bueno? ¿Querías ver quiénes salían las vispitas del Chumelo? Sí, así es nuestro niño Chumelo, ya que ya los chumelitos fueron larguitos Ajá, ya son larguitos Y es raro a las personas que le dicen otro un apodo o un sobrenome Sí, es raro Pero como más pequeño Señor Nahum Señor Nahum Señor Nahum No, no, porque metió la camisa Cuando le dicen Nahum, ahora Siste enamorado de la lenda Cuando le dicen así Este, por ejemplo De pequeño un apodo a los niños Tal vez es porque al papá le dicen el mismo apodo Va, que por eso sepa Y a veces que hay padres Que ellos les ponen los sobrenombres a los hipotes ¿Me han enviado? Sí Porque hay padres que ellos les ponen los sobrenombres ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Chumelo! Y como Chumelo es hijo de chumelo Bueno, en estos momentos pues estamos ahí a punto de saber pues En qué oficinas trabaja ahí el señor Nahum Ahí está, mire, mire En Avianca ando En Avianca ¿Dónde trabaja? ¿Cómo hacer un malo? ¿Cómo hacer un malo? ¿Cómo decirte? Vamos a ir pues Me llamo el señor Nahum ¿A ver así? Trabajo en... ¿A ver así pues? No, sirve No, güey ¿A el otro lado también? Como que tirar algo ahí No, pues Yo trabajo en la agricultura Pero soy el señor Nahum Señor Nahum Trabajaba en la agricultura En los años 1600 Sí, porque ya hace como 20 años hace que no trabajan mucho Pero me gusta que me digan señor Nahum Le gusta que le digan señor Nahum ¿Están de acuerdo de decirle usted señor Nahum? Sí ¿Usted te acuerda de decirle señor Nahum? ¿Cómo cree que le puede decirle usted? Nahum ¿Y usted cómo le va a decir? ¿Nahum o señor Nahum? Nahum Señor Nahum ¿Y usted? Señor Nahum ¿Usted cómo le va a decir? Señor Nahum ¿Cuál es la diferencia entre señor y Nahum? Pues eso es lo que yo pregunto Pero usted diga ¿Cómo le va a decir? Nahum o señor La pregunta de dónde dice Viene la palabra don ¿Cómo le va a decir a él? ¿Papi o señor Nahum? Es que el ser de él es ser don Señor, señor Nahum Ah, señor No es don, no es señor ¿Por qué señor? ¿Por qué señor? Yo quiero Yo quiero, yo quiero Mire, mire Nahum, mi respeto Antes 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 que usted Pues Sigamos aquí Con las preguntitas Para usted Acérquese un poquito Para que esté más cerca Para que conteste La pregunta que le está haciendo Allí a ella Aquí estamos frente a frente Ah, qué diferente A él le dijo Ajá, qué diferencia A él le dijo Más viejo Más viejo Más viejo Ah, un cipote allí Bien No, cipote allí bien No, cipote no No, como es un señor Ah, cipote no Porque ahí ya terminó Ah, pues ya quedó Que señor Le vamos a decir Nada de bicho Nada Está satisfecha Con esta explicación Glenda O le va a pedir Alguna explicación más Póngasele claro Lo único que iba a decir A veces hay señores Que ya están señores No le gusta Y no le gusta Ajá Mi abuelo Eso estábamos hablando Al inicio del video Nosotros Con señores de respeto No le gusta Que les traten a mí Con respeto Los señores dicen No, a mí no me digas A mí dígame Por mi nombre No, no me gusta Que me diga Don O a veces Incluso Unas personas Contaban una pasada Que le decían Don Pero le decían Don Te quiero olvidar No tenía nada Ah, bueno Ajá Entonces por eso Ya te planchó Ya te planchó No Yo estoy contando La historia Ah, o sea Que ya caíste vos Ya caíste En el día vos Yo estoy contando Que un niño Me decían así Ya cayó En el día usted Ya cayó En el día usted Hasta el caminadito Para donde Me le dice Va señor Va señor Entonces Este Usted queda entonces Libre ahí Con las cámaras Para que usted Se exprese A todo este público Que le ha venido En esta ocasión Para que usted Se ha presentado Y pretende Ey Y pretende Y presente Le su propuesta Muchachos Aquí con mucho orgullo Quiero que me traten De señor No De aquí para allá Para allá Va de allá para acá No De aquí para allá De allá para acá Yo no quiero que me digan Tom Sí Señor Señor Pero va a ser de aquí para allá O de allá para acá Ay Pero es donde quieren Señor Se siente bien feo Porque cuando uno Como está acostumbrado A decir Nahum No En el aspecto Que tal vez Por eso me voy a pensar Señor Sí Sí Jaja Señores Señores Que están No se equivoque Porque cuando vos orás Señor Señor Jesús Mejor don Mejor don Mejor don No 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 Va para arriba la mano Pero usted Usted arriba la mano Sí Sí Y que viva Don Don Y que viva Don Ja Ja No No Es que muchos aplausos Que viva Que viva el Señor Nahum Don Don Que viva Don Naum Vaya Ey Solo uno entre todo el público Bien pronto voy a tener barba y ya te echaste lo que te dije y para qué echarte mejor lo que te dije bueno así que ahí nos vamos despidiendo nos vamos a ver en un próximo video